Música En Explora Jalisco, vamos al pueblo mágico Tapalpa. Está a 90 kilómetros de Guadalajara. Para llegar, tomamos la carretera a Colima y nos desviamos hacia Techaluta de Montenegro. Música Subimos unas curvas y en unos 30 minutos llegamos a nuestro destino. Música Música Pepe Garza, programador de radio. Empresario, compositor y productor discográfico. Fundó Arpa Music. Representa a compositores como Espinosa Paz, Luciano Luna, Horacio Palencia y Joss Favela. Ganando premios como los Billboard en 2009 a la Editorial del Año y el premio BMI 2009 y 2011 a la Editorial Latina del Año. Su canal de YouTube, Pepe's Office, ha alcanzado más de 20 millones de vistas en algunos de sus videos. Entre sus contribuciones más representativas se encuentra Negro y Azul, tema de su autoría, interpretada por los cuates de Sinaloa para la serie de televisión Breaking Bad de Sony Pictures Television. Tú eras el estandarte de La Qué Buena. Yo me acuerdo perfecto que tú llegas, inventas al morro, La Qué Buena en ese momento, cuando no había plataformas, etc. La oía a media ciudad a la hora de que tú tenías un programa en vivo. O sea, un estandarte de ese nombre, de La Qué Buena. La neta, sí me siento orgulloso de eso. La frase aquí suena a La Qué Buena se la inventé. Yo lo presumo mucho porque como no me pagaron ni un centavo, hoy esas cosas tienen un valor, valores económicos. Y como no recibí nada de compensación económica, pues es un poco de reconocimiento. Y después de ese posicionamiento, como dices, vino lo del morro, que pues ha sido, dentro de la cantidad de programas importantes que hay, uno de los más recordados en Guadalajara y, como dices tú, los más escuchados. Sí, yo me acuerdo cuando empezaban a decir entonces los representantes de las disqueras, no, el Pepe Garza es el rey Midas, el rey Midas de la radio. Todo lo que inventa tiene un montón de rating. Y así fue, ¿no? La verdad, tuvimos una buena racha, sobre todo también en la parte del estar detectando nuevos movimientos o nuevas voces que iban a conectar con la gente. Me tocó en ese entonces, pues ser de los primeros en el país, en todo, este, de tocar a los tucanes de Tijuana, a la banda del recodo, aunque suene extraño el día de hoy, la banda del recodo con todo y Julio Preciado, en ese momento nadie la tocaba porque como no estaba en una disquera grande y la mayoría de la gente estaba acostumbrada a recibir en las grandes disqueras, pues no les pasaba por aquí que la banda del recodo estaba llenando Santa María Tequepexpan y que la gente ya estaba oyendo esos güeyes y nadie de la radio lo tocaba. Yo en el primer momento en que me entero que existen, obviamente ya conocía a la banda del recodo, pero que me entero que les estaba yendo bien y que estaban, los empezamos a sonar en la radio. Cosas así y así como eso te puedo decir, pues gracias a Dios un montón de banda de aquella época, de Cuisillos, Pancho Barraza, gente que no tenía compañías de discos como tucanes, pues me tocó, me tocó ser aventado, me tocó ahí ser aventado y que me funcionara. A mí me tocó entrar una vez al camerino del Buki junto con Pepe Garza, íbamos entrando y lo primero que dijo el Buki así gritando de orilla a orilla, dijo, ese sí es compositor, ¿no? La neta es que tienes una muy buena relación con toda esa banda, ¿no? Pues afortunadamente te digo, sí, bonita, de respeto y de vernos con buena onda y gente como Joan, Joan Sebastián, que fue muy buen compa, pues también tuvo su... tiene un lugar muy, 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 muy grande en mis recuerdos. La verdad es que, pues, ¿cuántos años tienes de carrera en la radio, mi perro? Pues estoy cumpliendo ya más de 30 años en esta onda y, pues, seguimos tratando de adaptarnos. Dicen que eso es lo que significa, pues, la inteligencia, dicen, ¿no? Y que hay que saber adaptar. Entonces, estamos tratando de adaptarnos. Es durazno, nopales, el capulín, es criollo, es del de aquí de Tapalpa. Pero, por ejemplo, ¿ese es el más típico? Sí, no, el más típico es el durazno. El durazno en almíbar. Así es, este, hacen cajeta, chongos, estilos amoranos, el pegoste, muy tradicional el pegoste, se prepara como la calabaza y se come acompañadito de algún lácteo. Aquí, pues, también son muy tradicionales los lácteos, los quesos, las panelas, la crema natural. Este, y que también, pues, todo lo elaboran aquí en Tapalpa. También el ponche de granada es súper típico. Si vienes a Tapalpa y no te tomaste un ponchecito de granada, es también como que no viniste. Otra de las opciones que hay en Tapalpa que está muy de avanzada es el famoso glamping, que aquí ya lo tenemos y la neta está bien chido, ¿no, mi Pepe? Simón, vale la pena la experiencia de, pues, de quedarte en casa de campaña, de la noche, que las estrellas, que la rolita, pero con sus comodidades. Y yo me imagino que es el objetivo de esta onda del glamping, ¿no? Porque finalmente es camping con glamour, ¿no? Camping con glamour. Vamos a conocerlo para que ustedes mismos vean qué onda, pero está bastante chido. Mide cinco metros de diámetro. Muy cómodo, la verdad. Tiene una cama king size. Tiene internet, ¿no? Sí, tenemos internet, ventilador, su cafetera, botellitas de agua, platos. La lámpara. La lámpara está muy buena. Sí, cómo no. Copitas de palvino tinto, cobija extra. ¿Y cómo te buscan en Airbnb? Se llama Espacio Sierra. También en Instagram estamos. Espacio es con S en vez de E. Ok. Espacio. Y aquí pones tu fogatita en la noche. Fogatita también en el flotador. Bien agujo. Está rico mucho los foquitos. Claro. Tu mesita aquí para echar la comilona, la carnita asada. Para jorgar. Sí. Para todo. Se presta para cualquier evento. Chulada. Es su cama king size y arriba tiene una queen. ¿Y acaso es tu fita y su refri y todo? No. Aquí sí está bien perro, ya está muy fresa. Muy fresa para venirte a acampar. Vengan a Tapalpa, Espacio Sierra, ¿verdad? Tapalpa, Espacio Sierra, vale la pena, la neta. Y luego empiezas y llega de repente un día un vato de Breaking Bad a pedirte hacer una canción para la serie, creo que más vista en todo el planeta, ¿no? La neta sí que fue una de esas cosas que también son como highlights en tu vida que te vas a acordar mucho tiempo, ¿no? Una persona de Sony Music, que es Nir Cerusi, me dice, hicieron una serie de un profesor de química que se convierte luego en un traficante. Y entonces están buscando un corrido porque quieren meter como el corrido, le quieren hacer un corrido. O sea, a ese nivel de fuerte llegó. Esa era la visión del vato que creó Breaking Bad. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg, que ahora controla el mercado. Nadie sabe nada de él, porque nunca lo han mirado. El cartel es de respeto y jamás ha perdonado. Es una de las cosas con las cuales me enorgullezco un montón y se hizo famoso luego como tipo meme o qué será. Sí, pues TikTok y un montón de cosas, ¿no? Empezaron a pasar, aparte, estas historias famosas de los personajes que eran infieles, ¿no? Y siempre aparecía la de ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado. O sea, de repente, con esta era de las plataformas, esas rolas crecen. Es una locura, ¿no? Sí, 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 exactamente. Yo me atrevería a decir que es la más exitosa que aparece en Breaking Bad. Yo creo que sí, ¿eh? La tocaron en Conan O'Brien allá en Estados Unidos. Y pues ha sido una canción, te digo, la he escuchado traducida al italiano. Y así, de quien menos me imagino, de repente aparece, si es una canción que se hizo famosa de Breaking Bad y sobre todo, pues es una gran serie que te plantea un dilema muy interesante y muy duro del sistema de los Estados Unidos. O sea, ya se agotó. ¿Cómo resulta que un señor que es un químico, alguien que ha aportado cosas a la humanidad? Maestro. Exacto, maestro. Queriendo entusiasmar a los jóvenes, tiene que tener un part-time en un car wash para poder completar, pagar su casa. Luego se enferma y su seguro no cubre, güey, su tratamiento. Entonces dices, ¿a quién está ayudando el gobierno? ¿Qué está pasando en ese sistema? Claro. Cuando de repente él ve, pues, a cualquier gente, persona ignorante, prepotente, en carrazos, este, haciendo negocios de especulación. Y luego, pues, o sea, dices, ah, caray, el sistema de Estados Unidos como que de repente está pagándole a la gente equivocada. Bueno, vamos a seguir aquí en Tapalpa con Pepe Garza. Ahorita nos vamos a ir a cenar, así que no se muevan. Este es otro de los atractivos, mi estimado Pepe Garza. Pepe, por aquí pasan las personas más importantes del mundo. Te tenía que traer, hermano. Sí, definitivamente. Esas cosas que no nos puede perder. Había escuchado, de hecho, había visto fotografías en el Instagram y sé que este es un lugar que, que además, por ejemplo, el 15 de septiembre es imperdible, ¿no? La raza venir a dar el grito aquí. Veo que rentan motos, caballos, caballos. Aparte, esto ha cambiado muchísimo porque ya hay aquí elotes, tejuinos, nueve de garrafa, micheladas, micheladas con tejuino. Pero eso no te va a perdonar un tejuino ahorita. Ahorita echamos una nieve de garrafa y un tejuinito también. Se ha cambiado un montón. Estas piedrotas son emblemáticas de Tapalpa. Dicen que en que viene a Tapalpa y no se viene a dar una vuelta a las piedrotas y a tomarse una foto para el Instagram, es como que no vino a Tapalpa. La verdad es que sí, Tapalpa ya es un destino que puede dar para tres o cuatro días de darse la vuelta por acá cómodamente y en familia. Aquí tenemos la actividad de la vía ferrata que consiste en subir escalando, pasan el puente colgante, suben escalando, ahí va a estar mi compañero de rojo y van a bajar por cuerdas por medio de rapel. Ahora sí que es muy seguro, siempre, en todo el momento van asegurados, no hay un solo instante que queden sin seguridad. Miren, y pues esta es nuestra casa de la cultura. Fue primero una hacienda, le estamos hablando del año 1800. Ok. Se le fueron haciendo modificaciones porque pues fue cargando de dueño. Esto que está aquí lo elaboran en los talleres, en los talleres que tenemos aquí en Casa de Cultura. Este dibujo y pintura de niños y pues por supuesto que también tenemos pues ballet folclórico, mariachi infantil. Al fondo está la chimenea. La chimenea tiene un escudo de cantera que es el escudo de la familia Fordes, que es el apellido de en escocés que llegó a esta propiedad. Poroso es el Forbes, de Fordeers, de Cuatro Oso. Es la torrecilla de vigilancia. La oficina pues es que tiene 360 grados, a diferencia de cualquier otra área de la casa. Entonces pues de aquí podían ver cuando se acertaba el bull, visitarte. Te extraño, te digo. Un visitante no deseado. Así es. Y lo deseabas también. Y lo deseabas también. ¿Cuál es el país del mundo donde más parapentes se utilizan? Yo creo que Francia. Francia. También por las montañas. Por los Alpes, sí. Allá nació este deporte. De allá son la mayoría de las marcas de los equipos. De allá son los campeones mundiales. El calor del sol es el que genera todas esas corrientes. Sale, el sol calienta la tierra y luego la tierra calienta el aire que está pegado a ella por convección. Y luego ese aire sube. Ok. En forma de remolinos. Los han visto ahí en la laguna, los remolinos de polvo. Sí. Están por todos lados, pero no todos traen polvo. Entonces se trata de enroscarnos en esos remolinos que les llamamos térmicas. Y vas hacia arriba. Y así es como subimos. Es lo que hacen los pájaros también. Los zopilotes y los halcones. Tus primeros vuelos son, tienes que despegar, irte derechito a aterrizar y aterrizar. Nada más. No vas a hacer, no vas a agarrar corrientes. Necesitas más cursos. Claro. Ya, este, si te empiezas a meter más, tienes que tomar cursos de maniobras. Nos vamos a la playa a hacer esos cursos que tienen que ser sobre agua también. Nosotros ahorita, ¿a qué distancia estamos del piso? A 850 metros del valle. Un despegue decente tiene 300 metros de desnivel. Aquí tenemos casi el triple. Cuando estábamos dando a conocer a los tucanos de Tijuana, yo, este, en el radio estaba hablando, y como estábamos promocionando el evento, yo dije, y uno de los tucanes, pues, hacía un baile. Entonces yo dije, vamos a un concurso y quien haga el paso del tucanazo, quien lo haga mejor, le vamos a regalar los sombreros de los tucanes de Tijuana, ahí en el Santa María Tepexpan. Mario Quintero escuchó eso y escribió el tucanazo, güey. ¡Órale! O sea, esa mujer del tucanazo no existía. El vato como que dijo, oye, está chido eso para un tucanazo. O los tucanes, pues, el tucanazo. Claro. Y entonces el vato escribió el tucanazo. Obviamente yo no lo hubiera podido escribir, no estoy diciendo ni que yo le di la idea, ni que nada por el estilo, pero se inspiró en esa onda. Claro. Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo, bailemos con el tucan, tucan, tucanazo. Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo, bailemos con el tucan, tucan, tucanazo. Ahora ya en las plataformas, Pepe Sofis, en el Instagram. ¿En qué momento dices, me voy a hacer ahora un millennial, este, influencer de las plataformas? Me lo... Yo ya tenía un poco la idea, porque como siempre me ha gustado la bohemia y escuchar al artista en vivo, antes de programarlo en la radio, lo que sea, este, pues, los promotores me llevaban a los cantantes a que los escuchara yo cantar en vivo. Y yo dije, si la gente pudiera ver esto, sería muy atractivo. Y ahí lo pensé, así nomás lo pensé. Y después el dueño de la emisora, de la que buena de Los Ángeles y de Estrella TV, en eso entonces, Lenar Lieberman me dice, oye, ¿por qué no haces un programa de YouTube? Le dije, una idea que tengo que se llama Pepe Sofis. Me dijo, dale. Y así en la misma oficina de programación de la radio, ahí montamos las cámaras y empezamos a experimentarle un poco con el contenido. Y a la gente le gustó ver otra faceta de los artistas, porque, pues, en lugar de que yo anduviera persiguiendo a los artistas, los artistas llegaban a compartirme lo que estaban haciendo, lo que acababan de hacer, cómo fue, cómo se sintieron. Y entonces empieza a funcionar, porque, además, empezaron a darse a conocer ahí, a veces antes que en radio o lo que sea. Estoy muy orgulloso de ese Pepe Sofis, al grado de que en Tepito empezaron a vender CDs, que se llamaban Pepe Sofis, donde venían artistas como Alfredo Olivas, como muchos que la gente empezó a escuchar, la gente de otros estados del país empezó a escuchar por Pepe Sofis. Entonces, para ellos, eso es como la música de Pepe Sofis. Hay un movimiento. Y mucha gente ha conocido artistas por medio de Pepe Sofis, como Cristian Nodal, por ejemplo, me tocó ser prácticamente la primera entrevista que se le hizo. Claro. Que ahora es un figurón de la música popular mexicana. Así es. Entonces, son de los detalles las cosas que han marcado un poco y que han sido parte de Pepe Sofis. Lo que nos ha hecho estar, pero obviamente uno tiene que estar siempre reinventándose. Escribí en el Twitter, yo le escribí, ¿en qué momento se te ocurrió? Puse yo, ¿en qué momento se te ocurrió escribir? Te voy a cambiar el nombre. Y me contestó Joan Sebastián. Me dijo, es que me dicen El Coyote. Y esa fue su respuesta. Oye, ¿cómo va la El Coyote? A ver un pedacito. Que confundo lo bueno con lo malo es la verdad y que nunca he sabido apreciar lo que me dan que tú buscas a alguien que sea fiel y yo no soy de una sola mujer. Me dicen El Coyote porque nadie me ha domado. Me duermo entre las flores cuando me siento cansado. Y si alguien me persigue para tenerme encerrado, cuando van a casarme ya me fui para otro lado. Me dicen El Coyote porque vivo solitario, cantándole a la luna y a un amor de vez en cuando. Me dicen El Coyote que vive en los escenarios y aunque me ven sonriente de dolor estoy aullando. Me dicen El Coyote. Gracias.